muy buenas a todos muy buenas a todos algo importantísimo que tenemos que entender de la bolsa de invertir es el sentimiento de mercado que cree el mercado que va a ocurrir cuando me refiero al mercado me refiero a los inversores que son los que crean el mercado gracias a su dinero y sobre todo cómo se comporta el inversor particular ante los movimientos de mercado desde ya te digo que esta es una de las lecciones más importantes que tienes que aprender si eres un inversor o quieres ser inversor y normalmente esta lección se aprende a base de perder dinero pero si de primeras eres consciente gracias a lo que te voy a contar sin duda muchísimo mejor así que te recomiendo que te quedes hasta el final es un vídeo de mucho valor que te suscribas y active la campanita si aún no lo has hecho y sobre todo que me dejes tu pulgar arriba si te gusta este contenido dicho esto vamos al lío hay una cita una historia muy famosa en bolsa no sé si será verdad o no y es que rockefeller decía que cuando su limpia botas le decía que iba a comprar una acción que iba a invertir él vendía es decir que cuando esos inversores que nunca se han interesado por invertir o aquellos medios que nunca suelen hablar de inversiones comienzan a interesarse es posiblemente un momento de sentimiento de euforia que la mayoría de las veces acaba comportándose justo de la forma contraria y lo mismo al revés en un escenario de caídas en los mercados cuando se huele la sangre es cuando salen los tiburones a comer es decir cuando la gente está pesimista cuando las portadas son desalentadoras es ahí cuando el mercado posiblemente se dé la vuelta y tenemos un ejemplo muy claro y muy cercano de esto en el crash de marzo del 2020 del coronavirus y esto tiene todo el sentido del mundo quién va a ganar dinero si todo el mundo piensa que el mercado va a subir nadie vendería si estás tan convencido de que el mercado va a subir sí o sí nadie vende y por lo tanto no se crean oportunidades o al revés quién va a ganar dinero si todo el mundo piensa que el mercado va a caer o lo digo yo los grandes que son al fin y al cabo los que realmente mueven el mercado son esos grandes que también se le llama manos fuertes los que aprovechan para comprar barato cuando la gente tiene miedo y vender en zonas de euforia cuando todo el mundo está comprando y el inversor particular lo hace justamente al revés compra en zonas de euforia y vende en zonas de pánico pero para que entienda mucho mejor esto que te quiero contar que al fin y al cabo es cómo se comporta el inversor particular que ya os digo que la mayoría de las ocasiones es inexperto os voy a enseñar esta imagen que acabo de hacer fijaros la línea son los movimientos del mercado y las caras es el sentimiento de la mayoría de los inversores empiezan comprando en un punto en el que ya están escuchando campanas el mercado sigue empujado por los nuevos inversores que van entrando estos inversores nobeles llegan a creerse profesionales por haber acertado y estar ganando dinero y esa soberbia les ciega se les olvida que el mercado igual que sube también baja y refuerzan su optimismo con los comentarios de otros inversores particulares un clásico últimamente en la expresión to the moon para ellos el riesgo en ese punto ha desaparecido el mercado empieza a corregir y no le dan importancia a la mínima pequeña caída aprovechan para ampliar posiciones el mercado sigue cayendo y siguen sin ver un posible peligro creen fervientemente que éste volverá a subir no saben por qué lo creen porque les falta conocimientos pero es tanta la euforia que hay en las noticias foros etcétera que se contagia pero el mercado sigue cayendo y llega un punto en el que ya no tienen beneficios sino pérdidas y no quieren deshacerse de las posiciones pensando que volverá a ir al cielo su inversión en cuestión de días no van a vender sus posiciones con pérdidas cuando hace poco tenían ganancias su ego no se lo permite el mercado sigue cayendo y el malestar emocional aumenta al igual que las pérdidas el mercado continúa cayendo y el inversor particular está harto de pasarlo mal y de perder dinero y por lo tanto decide vender el mercado reacciona ante el sentimiento recuerda cuando hay sangre en el mercado salen los tiburones y por lo tanto el mercado comienza a subir el particular se lamenta de nuevo y piensa que seguirá bajando por lo que no entra al seguir subiendo este le echa la culpa al mercado y a la manipulación y conforme sigue subiendo vuelve a venir las dudas y si esto ahora llega hasta el cielo y si ahora sí que es de verdad que es to the moon y ahora con dudas al seguir subiendo al final el inversor particular se acaba animando y entrando en la peor zona posible pensando que no volverá a ocurrir lo que le pasó en la situación anterior esta imagen que os acabo de enseñar muestra cuál es el comportamiento habitual del inversor particular pero sobre todo como en esos periodos de euforia máxima a esos inversores particulares se les olvida el riesgo se creen que son lobos de wall street y esos momentos tienen una característica especial y es que incluso tu abuela te puede llegar a venir comentándote que ha escuchado que es una buena oportunidad invertir en bitcoin por ejemplo y es en esos momentos cuando los que manejan de verdad el dinero aprovechan para vender dándole contrapartida a los pequeños inversores y por supuesto haciendo que el mercado caiga y lo mismo al revés cuando el miedo inunda las calles y los pezqueñines salen del mercado por miedo son los grandes los que entran a comprar precios mucho más baratos volviendo a levantar los mercados bueno como veis la teoría es muy fácil de explicar pero la realidad es que es muy difícil saber qué es lo que va a hacer el mercado por eso lo principal es guardarnos nuestro ego y nuestra soberbia está ganando dinero con tus inversiones disfruta en silencio no vayas de gran inversor por estar teniendo suerte con tus inversiones entre otras cosas porque es más fácil asumir las pérdidas cuanto menos gente sepa tu situación de la otra forma tendrás que estar dando explicaciones y si en un momento dado fuiste salardeando de beneficios a ver con qué cara te abres para decir que al final has acabado perdiendo dinero y esto al fin y al cabo como he dicho al principio del vídeo es algo que te enseña el mercado pero si quieres este consejo adelante te aseguro que te evitará muchos problemas otra cosa importante también unida a la anterior es no intentar tener razón algunas veces te saldrá bien pero te aseguro que la mayoría de las veces el intentar tener razón te va a hacer perder muchísimo dinero y no pasa absolutamente nada porque te equivoques en tus inversiones lo importante es que pierdas la menor cantidad posible de dinero al fin y al cabo que nunca se te olvide nadie acierta siempre y el que te diga lo contrario te está engañando algo importante también es tener en cuenta el análisis técnico sobre todo en periodos de corto plazo o medio plazo es decir si por ejemplo ese sentimiento de euforia se da cuando según análisis técnico el mercado está muy alejado de la media de 200 podemos llegar a entender que quizás el mercado tiende a ir a volver a buscar a la media de 200 como si fuera un imán y en el caso de las bajadas lo mismo que he dicho antes con respecto a la media de 200 si el pesimismo se palpan las calles y el precio está muy alejado de la media de 200 en este caso por debajo puede ser que el mercado se dé la vuelta en breve y si el pesimismo lo observamos cuando los precios están pegados a la media de 200 puede ser que todavía no haya suficiente pesimismo y el mercado todavía tenga que bajar un poco más esto ya os digo que simplemente es una forma de verlo pero hay muchísimas herramientas interesantes en el análisis técnico lo único que a mí la media de 200 en diario me gusta mucho y otro truco importante también es conocer qué es lo que piensan los inversores particulares y para eso hay una encuesta muy importante muy famosa que es la encuesta a y y que muestra el porcentaje de inversores alcistas bajistas y neutros entre los particulares de eeuu que nos hace ver un poco si estamos ante un periodo de euforia o de pesimismo te dejo el enlace en la descripción del vídeo pero sobre todo importantísimo que no se te olvide nadie sabe qué va a ocurrir en los mercados una etapa de euforia puede durar mucho más de lo que pensamos y sobre todo puede durar mucho más de lo que en nuestro bolsillo puede aguantar si vamos en contra y lo mismo con una etapa de pesimismo así que para concluir evita comprar en momentos de euforia así como vender en los momentos de pánico haz justo lo contrario evite tener razón siempre y sobre todo evita tener al mando de tus operaciones sobre tus decisiones a tu ego porque no solamente te va a hacer perder dinero sino que te va a hacer pasarlo muy mal a nivel emocional y por último intenta tener los pies en la tierra muchas veces acertar en alguna operación o en alguna inversión nos aleja del sentimiento del miedo ese que nos hace ser precavidos en bolsa y en bolsa el miedo es un compañero que tenemos que tener cerca pero no para que nos paralice o nos anule sino para que nos haga pensar de forma correcta y no lanzarnos a una operación sin tomar las medidas correctas y oportunas y bueno dicho todo esto espero que este vídeo o este consejo te sirva para localizar y entender tus emociones que son iguales en cualquier inversor lo que pasa que algunos aprenden antes y otros aprenden después y aquí al final el pasar mucho tiempo hasta que aprendas puede repercutir en que pierda muchísimo dinero así que lo dicho si te gusta el vídeo deja un pulgar arriba y déjame tu opinión en los comentarios para ver qué opinas y qué te parece este tipo de vídeos muchísimas gracias y nos vemos en el próximo chao